Esta mañana, en las Mañanas Kiss... Estamos hablando de qué hacemos bien los españoles. Lo dije, antes lo anunciaba. Lo que hacemos muy bien los españoles es pasárnoslo bien, divertirnos, estar en la playita en un chiringuito tomando un aperitivo y que no pasa absolutamente nada. Estuve en París viendo la final de la Recopa, el Zaragoza contra el Ársena, cantando Viva España de Manolo Escobar. ¡Ay, ayer viste el paquito, el chocolatero! ¡Ay, toda la grada! ¿Os acordáis el día que hablamos del himno que yo dijo? ¿Os imagináis al príncipe bailando el paquito? Yo creo que nos escucharon. Pues faltó muy poco, faltó muy poco. ¿Cómo hubiera gustado bailar a mi paquito chocolatero ahí en el estadio este? Los cuatro goles para tercero. ¡Tito, tito, tatis, tirori, tirori! ¡Ya está! Las Mañanas Kiss... Con Cristina Las Viñas, Alfredo Arense y Marta Ferrer.